Les presentamos las noticias de hoy martes 31 de enero. Whitman Enrique López muere a causa del accidente de tránsito frente a la entrada de la colonia Buenos Aires en la ruta que conduce a Santo Tomás de Castilla. Fue arrollado por un vehículo cuando manejaba su motocicleta y de su trabajo se dirigía a su vivienda. Izabal Morales En Aldea Cayuga una persona de aproximadamente 30 años murió a golpes. Según la información el fallecido pretendía asesinar a un vecino del lugar pero no logró su propósito y le dieron muerte a balazo. Temblor de magnitud 3.7 Es sensible en Altavera Paz. El Instituto Nacional de Incibume informa que a las 8.3 horas de este martes 31 de enero se registró un temblor de magnitud de 3.7 con epicentro a 28 kilómetros de Cobán, Altavera Paz. Rehabilitan paso en anillo periférico por accidente que dejó una persona muerta. Una persona murió en un accidente de tránsito registrado bajo el puente Vía Linda y anillo periférico Zona 7 Capitalina. Amilcar Montejo, intendente de tránsito, informó que en el percance murió una mujer que viajaba en motocicleta. El suceso causó congestionamiento en el puente El Inciencio y Bulevar El Naranjo Misco. En desarrollo, operativos contra pornografía infantil en Chiquimula. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectúan allanamientos en San José Larada Chiquimula en busca de evidencias por casos de pornografía infantil. Fuerza de Seguridad requisan cárcel de Chimaltenango. Agentes de la Policía Nacional Civil de Quiché, Sololá, Chimaltenango y Zacatepeques llevan a cabo una requisa en el Centro de Detención Preventiva de Chimaltenango en busca de objetos ilícitos en poder de los reclusos. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love.